Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS La raposa es un mujerón Que no tiene ni idea Ni idea lo que creen que es Dicen que las flores no dejan Hombre cariño Que las olas de los ma Uves y lirios Y la luna no Y bajo a mirarte el co Y al mirarte dijo que no había Más bello que Me pasa el tiempo más Te amo Miren que dije que no iba a buscarte Que iba a llamarte Pero es que me enteré por Cuando no voy a estar con su lado Mami creamos que la última fue la última Nos ayudamos así todo y más Me han sido No voy a llamar a la yele y se atendió Toma la semana ¿Qué pasa si me ocurre que la ¡Suscríbete! compstellen ¿Qué dice? Ángela. ¡Ángela, Ángela! ¡Am Chico! ¡Gol! Amasita, puedes venir tantito, vamos a saludar a Amas. ¡Gol! 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 ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no.